Cifras de la posguerra siguen siendo similares a las de un país hostil. Entre polémica y rechazo, exmilitares condenados a más de 200 años de cárcel. Guatemala sigue siendo puente estratégico para el narcotráfico. Jornada de procesos judiciales contra malos agentes de la policía. Lucha contra la trata de personas permite cinco arrestos y un rescate. Enfermos crónicos declaran incapaz al presidente del Seguro Social. Salud pública no puede depender de limosnas, según delegados de los derechos humanos. Capturan a capo colombiano con nexos en México y Centroamérica. Entre la crisis y escándalos, eligen al noveno presidente de la FIFA. Guatemala fue víctima de una guerra interna que duró 36 años y dejó más de 250 mil personas fallecidas o desaparecidas. Zozobra, desplazados, más de un millón de damnificados de distintas formas, muchas preguntas y pocas respuestas. Más de tres décadas fueron suficientes para que el país se despedazara. Es importante entender que aunque nuestro nombre o apellido no aparezca en la lista, las víctimas somos todos los que nacimos en esta bendita tierra. Y como suele suceder en las guerras, solo la muerte puede proclamarse vencedora. En 1996, las partes cedieron y se firmó la paz, pero la calma no llegó tras la tormenta. Si bien es cierto, cesaron los enfrentamientos armados entre insurgentes y el ejército. El 29 de diciembre de ese año, Guatemala empezó a ser víctima de la posguerra y los daños son igual o peores. Después de 19 años de vivir en paz, las cifras de personas asesinadas anualmente son similares a las de un país en guerra. Al menos 15 personas mueren de manera violenta cada 24 horas en Guatemala y en la mayoría de los casos se trata de ataques armados. Hay secuestros, extorsiones, sicariato, asaltos, cárceles llenas y a merced de los reos, malos agentes policiales, corrupción, impunidad, desfalcos millonarios, funcionarios públicos acusados, exfuncionarios en la cárcel, narcotráfico, pandillas y masacres, por mencionar solo algunos. ¿Dónde está la paz entonces? ¿Por qué no se cumplen los acuerdos? ¿Qué hace falta? ¿Qué sobra? ¿Quién tiene las respuestas? Los últimos meses han sido de mucha polémica por la captura de militares en situación de retiro, acusados de participar en desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno y la guerra social se ha reactivado. Algunos rechazan las acciones del Ministerio Público porque se trata de hombres de avanzada edad que lucharon por la libertad del país. Otros creen que sin importar el tiempo que haya transcurrido, quien asesinó a inocentes debe ser juzgado y condenado. Y muchos más exigen que se castigue a militares y guerrilleros porque ambos bandos violaron los derechos humanos en época del conflicto. Esa decisión le corresponde a las autoridades. Nosotros, hoy, nos limitamos a lanzar un llamado de unidad social y a recordarle al pueblo de Guatemala que para vivir en paz, todos debemos hacer lo que nos corresponde desde nuestra casilla. Y hasta que eso no ocurra, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos seguiremos siendo víctimas de las secuelas de los 36 años de terror. Excelente noche de viernes y bienvenidos a T13 Noticias. Somos el servicio informativo que usted necesita. Hoy iniciamos hablando de las secuelas de la guerra interna porque esta tarde, dos exmilitares escucharon sentencia condenatoria por delitos cometidos en la década de los 80. A 32 años del conflicto armado interno, dos militares, el teniente Stilmer Reyes Girón y el excomisionado militar Geriberto Valdés Asig, señalados de la esclavitud sexual que sufrieron 15 mujeres quechí en el destacamento militar del Sepúr Sarco en el Estorizabal, en manos de soldados del Ejército de Guatemala. El juicio, que inició el 1 de febrero, concluyó esta tarde con una sentencia condenatoria de 120 años de cárcel para el teniente Stilmer Reyes Girón y 240 años de cárcel para el excomisionado militar Geriberto Valdés Asig. Ambos fueron sentenciados por el delito contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato. A criterio del Tribunal de Mayor Riesgo A, las declaraciones de las víctimas y peritajes establecieron hechos de esclavitud doméstica y abusos que cometieron soldados del Ejército que estuvieron bajo el mando de los acusados. Y siempre en temas judiciales, los implicados en el escándalo de corrupción en la SAT continúan en la cárcel y la máxima y la próxima semana sabrán si son ligados a proceso penal. Después de extenderse durante ocho días la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público solicitó que funcionarios de la SAT, abogados y representantes de una empresa privada, sean ligados a proceso penal en el caso conocido como impunidad y defraudación. Asimismo, que los detenidos permanezcan en prisión preventiva hasta que se aclare su situación legal. La Fiscalía lo señala de integrar una estructura criminal que defraudó las arcas del Estado. Sostienen que tanto los trabajadores de la SAT como los representantes de la empresa privada negociaron la desestimación de tres querellas impuestas a la empresa por un monto que supera los 250 millones de quetzales, por la alteración de auditorías para la evasión de impuestos. Según las acusaciones, los hechos fueron aceptados por los funcionarios a cambio de ciertos beneficios económicos. Tras la solicitud, la audiencia fue suspendida y se espera conocer la decisión del juez la próxima semana. Otro de los requerimientos planteados al juez fue que la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT fueran aceptados en el proceso como querellantes adhesivos en el caso. La jornada judicial incluye los procesos contra exagentes de la Policía Nacional Civil. Seis de ellos aún libran la batalla legal y cinco más escucharon sentencia este día. El próximo 2 de marzo se conocerá si el Tribunal C de mayor riesgo condenará de 28 a 50 años de cárcel a dos exagentes de la Policía Nacional Civil, Oberner Filomeno Alfaro Martínez y César Augusto Castillo Recinos, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro exagentes de la PNC en el 2012 en el departamento de Huehuetenango, en un supuesto tumbe de drogas. En el Tribunal Quinto inició el juicio en contra de cuatro exintegrantes de la unidad élite Lobos de la Policía Nacional Civil por los delitos de robo agravado y abuso de autoridad. El Ministerio Público los acusa de haber participado en el robo de un vehículo el 30 de mayo del 2015 en la ruta al Atlántico, el cual custodiaron y supuestamente utilizaron para otros ilícitos. En otro proceso, el Tribunal Segundo condenó a cinco exagentes de la PNC por los delitos de plagio y secuestro. Dos exagentes fueron condenados a 25 años de cárcel y el resto a tres años de cárcel conmutables. Los exuniformados fueron encontrados culpables de haber secuestrado a una persona en un centro comercial después de haber retirado 900.000 quetzales de una agencia bancaria. El Ministerio Público presentó un video de seguridad captado del centro comercial donde se evidenció el secuestro y la identidad de los sentenciados. Y pese a las acciones anunciadas por el Ministerio de Gobernación para combatir el crimen organizado, Guatemala continúa como punto estratégico para traficar grandes cantidades de cocaína hacia México y Estados Unidos. Guatemala es un país ubicado geográficamente como el puente ideal para cárteles de narcotráfico que trasciegan estupefacientes hacia los Estados Unidos. El problema es de años y las secuelas que deja el comercio de las drogas en el país es bastante desalentador. Aunque las autoridades aseguran que en los últimos meses el tráfico de droga ha disminuido, la problemática continúa dejando violencia y muerte a su paso. Hemos tenido información que parte de ellas precisamente se quedan como destino final Guatemala para el procesamiento precisamente en laboratorios clandestinos. Sin embargo, la mayor parte de las sustancias que hemos incautado, el destino final precisamente eran los países del norte de Guatemala. Estamos hablando de México y Estados Unidos. Además sostienen que el país también sirve como puente para algunos narcotraficantes que comercializan drogas en el viejo continente para evitar que continúe ocurriendo y reforzar la lucha contra las drogas. Hoy se realizó una capacitación con la participación de delegados de diferentes dependencias del gobierno en la cual se analizó e instruyó el manejo de precursores químicos y las causas penales relacionadas al delito de narcotráfico. En un sector del municipio de San Pedro, Ayampuc, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Kenneth Juan Carlos Moscoso, de 18 años, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, quien fue sorprendido intimidando al dependiente de un negocio cuando le exigía el pago de la extorsión. El hombre, al percatarse de la presencia policial, disparó contra los agentes e intentó escapar del sitio. Sin embargo, después de una persecución policial por los callejones de ese lugar, fue reducido al orden y presentado ante los tribunales de justicia con un arma de fuego como evidencia. Y a continuación le presentamos el resultado de otras acciones policiales ejecutadas en distintas regiones del país. La Policía Nacional Civil capturó un asunto distribuidor de droga durante un operativo de seguridad montado por agentes de la Comisaría 16 en Villas del Quetzal, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques, a quien le encontraron en el interior de una mochila 84 bolsitas con marihuana. Al occidente del país, en el municipio de Coatepeque, tras una persecución policial, se logró la captura de Mario René Castellanos, de 18 años, con dos paquetes de marihuana, quien tenía varios tatuajes visibles en el cuello. El sospechoso no pudo explicar la procedencia del ilícito y fue trasladado a los juzgados de la localidad. Mientras tanto, en el departamento de Retauleu, la Policía Nacional Civil allanó dos supuestos talleres clandestinos, donde encontró algunas evidencias de vehículos con reporte de robo, por lo que se inició con la investigación contra posibles bandas de robacarros en el sector. En más información en T13 Noticias, en Sololá, la lucha contra la trata de personas permitió el arresto de cinco personas y el rescate de un adolescente. Las acciones se realizaron durante más de 13 horas en Panajachel. Policía Nacional Civil, Ejército Guatemalteco y Ministerio Público irrumpieron en centros nocturnos, con el objetivo de dar seguimiento a la denuncia de vecinos del sector, que aseguran que en esos lugares se cometen todo tipo de ilícitos, que van desde el comercio y consumo de estupefacientes y trata de personas. Al finalizar el operativo, el oficial Ramos de la Policía Nacional Civil informó sobre el rescate de un adolescente que quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación y la captura de cinco personas. Olga Rosales Pérez de Queché, de 48 años de edad, Cindy Marleni Queché Rosales, de 32 años, la señora Dora Marina Martínez de Crispín, de 44 años, Romeo Marco Tulio Rivera López, alias Teco, Eladio Luciano López López. Todos enfrentan la justicia por el delito de trata de personas y, según las autoridades, continuarán los allanamientos en otros centros nocturnos del lugar, tomando en cuenta que en época de cuaresma aumenta el número de turistas nacionales y extranjeros en Panajachel. En un sector de la zona 9 capitalina ocurrió un accidente de tránsito. Afortunadamente no dejó personas lastimadas, pero el conductor del vehículo involucrado debe hacerse cargo de daños materiales. Aparentemente, la imprudencia de un conductor provocó que otro piloto perdiera el control de su vehículo y se empotrara en uno de los protectores de concreto ubicado bajo la pasarela del Boulevard Liberación. Al incidente, llegaron cuerpos de socorro para atender la emergencia. Sin embargo, el conductor no presentaba lesiones de consideración. Al momento de ser interrogado de lo sucedido, el conductor indicó que otro vehículo lo rebasó de manera imprudente y por evitar chocar contra él, maniobró y perdió el control del carro. El automóvil pasó varias horas empotrado hasta que una grúa logró removerlo del lugar. El piloto deberá presentarse a las oficinas del Departamento de Parques de la Municipalidad de Guatemala para pagar el daño provocado a la propiedad municipal. Y en el kilómetro 77 de la ruta interamericana ocurrió un accidente de tránsito que involucró varios vehículos y dejó 10 personas lastimadas. Según versión de testigos, el piloto de un autobús que se dirigía hacia Totonicapán perdió el control del volante e impactó contra dos vehículos livianos. Bomberos municipales departamentales llegaron minutos más tarde y atendieron a las personas heridas. Algunas de ellas se retiraron del sitio afortunadamente por sus propios medios y otras fueron trasladadas al hospital público de esa región. En otro orden de noticias, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos insisten en que la salud pública no puede depender de donaciones y prevén el colapso de la red hospitalaria si el gobierno no actúa. Para el tema de salud pública, las acciones de las autoridades siguen siendo lentas. Hemos visto mucha pasividad en el tema, tomando en cuenta que el escenario sigue siendo un escenario en el cual nos encontramos sumergidos en una crisis. Según la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la red hospitalaria no puede continuar manteniéndose a base de donaciones, por lo que exigen al gobierno central acciones inmediatas y puntuales que solucionen la crisis hospitalaria. Zulma Calderón afirma que si el presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública no es reorientado y estructurado de manera que logre suplir las necesidades básicas de la cartera, no se descarta un colapso en la red hospitalaria a partir del mes de abril. El dato es dado a conocer después de realizarse un monitoreo en 16 centros hospitalarios a nivel nacional. Lamentablemente la situación sigue siendo muy crítica, resaltando que los niveles de abastecimiento en material y en medicamentos oscilan entre 60 algunos y entre 70% en otros. Recuerde que somos información comprobada y el servicio informativo que usted necesita. Febrero finalizará con bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, según los expertos en el clima. Esta situación continuará de la misma manera durante la primera quincena de marzo. Según el pronóstico de expertos del INSI BUME, las bajas temperaturas continuarán en territorio nacional durante el fin de semana, por lo que se recomienda que se prepare y abrigue de manera adecuada para evitar ser víctima de enfermedades respiratorias. Continuamos con la influencia de alta presión, esto nos estará generando viento norte con velocidades entre 40 a 50 kilómetros por hora aquí en la capital, sin embargo mucha precaución en la parte del Cañón del Padrín, donde el viento puede acelerarse hasta los 70 a 80 kilómetros por hora. El termómetro podría descender en la capital hasta los 9 grados centígrados con una máxima de 22. Al occidente y zonas montañosas, el fenómeno podría ser un poco más sensible. La temperatura podría descender hasta los 0 grados centígrados. Las temperaturas mínimas se presentan a medida que el viento norte empieza a disminuir y esto permite de que prácticamente la masa fría que tenemos sobre el territorio nacional se asiente más sobre el país. Esta madrugada bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas en un sector de la colonia Amparo, en la zona 7 capitalina. Lo anterior para sofocar un incendio. Pese a la pronta intervención de los socorristas, las llamas consumieron todo a su paso, incluyendo dos vehículos y según el dueño del inmueble, las pérdidas económicas superan los 100.000 quetzales. Afortunadamente no se reportan personas lastimadas porque los habitantes tuvieron tiempo para abandonar el lugar. En otro tema, familiares de personas que padecen enfermedades crónicas llegaron al Congreso de la República y denunciaron que el presidente del Seguro Social es un hombre que no conoce el respeto por la vida. Familiares y amigos de pacientes con enfermedades crónicas afiliados al Ix acudieron al Congreso de la República en busca de ayuda porque desde hace más de 15 días no han recibido sus medicamentos y muchos corren el riesgo de morir. Afligidos con la situación que enfrentan los pacientes en su mayoría de insuficiencia renal crónica y VIH-Sida, pidieron la intervención de los parlamentarios para que el presidente de la Junta Directiva del Ix, Carlos Contreras, responda a las denuncias planteadas por los enfermos y explique la falta de medicamentos. Señalaron que el funcionario se ha excusado en varias ocasiones argumentando tener compromisos en su agenda. Ante la negativa de ser atendidos por las autoridades del Ix, los pacientes piden la renuncia del presidente del Ix y advirtieron que lo denunciarán penalmente por discriminación y poner en riesgo su vida al no proporcionar los medicamentos necesarios. Bien, y ahora vamos a la nota positiva de la jornada que una vez más se origina en Quetzaltenango. Personas que no cuentan con un empleo respaldado por una empresa encontraron la manera de ayudar a su comunidad y ganarse el sustento diario. En Quetzaltenango se inició el proyecto Autopista de los Altos, pero el mismo ha sido desarrollado por etapas y hoy en día no cuenta con la debida señalización, situación que fue aprovechada por dos personas que se encuentran sin trabajo, quienes se dieron a la tarea de pintar franjas de señalización en dichos carriles de la autopista, buscando el bien común para los transportistas y público que transita por el lugar y en consecuencia solicitando el apoyo económico a los pilotos para llevar el sustento al hogar y poder comprar más pintura especial para la señalización. Nosotros sacamos un quetzal, dos quetzales para comer, pero ayudarnos para que no haya un problema, para que haya un choque, para que ellos respeten la línea donde está el otro carril. Pues deseen una pasadita en la noche y si se estrellan dirán aquí hay que pintar, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ha motivado a hacerlo. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Al norte de la capital, bomberos departamentales lograron rescatar a un hombre de la tercera edad que estuvo perdido en una zona boscosa durante 72 horas. Tres días duró la angustia y agonía de un hombre de 75 años que salió de su casa en búsqueda de leña para su hogar, pero un accidente le impidió regresar con su familia. El hombre sufrió una fractura tras una caída cuando descendió a un río de la aldea La Cebadilla, municipio de Palencia, lugar donde fue localizado por los cuerpos de socorro. Era afirmativo, tuvimos que descender a un lugar de aproximadamente mil metros, en una cercanía de la aldea, aproximadamente tres kilómetros de la aldea, en donde estaba una persona que de sexo masculino respondía al nombre de don Héctor González. Esta persona fue estabilizada en el lugar, presentaba una fractura en la extremidad superior izquierda. El anciano fue trasladado al Hospital Roosevelt en estado delicado, pero con vida, tras pasar tanto tiempo a la intemperie sin líquidos ni comida. Un milagro de vida, sin duda. Afortunadamente este sujeto está en el hospital y pronto estará de regreso con su familia. Es todo por hoy. Esperamos que nos acompañe mañana en nuestra emisión de fin de semana. Compañera, buenas noches. Buenas noches a ustedes en casa. Gracias por habernos acompañado. Abríguense muy bien y pasen un feliz fin de semana. Gracias.